Hola Aries, ¿qué tal? Espero os encontréis muy bien. Soy Maribel y os doy la bienvenida un día más Aries a este vuestro canal Atalot Almagitano. Compartiendo lecturas y predicciones Aries de semana entrante desde el 11 al 17 de octubre inclusive. Recordaros que son lecturas y predicciones a tiempo divino sin fecha de caducidad. Recordaros también que son lecturas muy generales, como bien sabéis, por ello no a todos y a todas os van a estar resonando. Con lo cual, yo por eso os recomiendo siempre que vayáis tomando cada uno de vosotros todo lo que os resuene y lo vayáis adaptando a vuestra historia, a vuestra situación. Eso es muy importante Aries, ya que esto es muy general. Comenzamos con la lectura gitana de los pozos del café, también con esos mensajes que tienen mis guías espirituales para vosotros. Continúo después con esas tiradas especiales para el amor, los numeritos de la suerte, esos códigos numéricos de los ángeles, tu arcángel de la semana y su mensaje y otras cuantas predicciones que os pasaré con otros dos oráculos. Os indicaré también el baño, el baño de la semana, que os lo van a recomendar mis guías, ese baño que os recomienden de limpieza o de abrecaminos. Esto va a ser a lo largo del vídeo. Más la velita que tenéis que encender, de qué color y el saumerio que os van a recomendar para que paséis por vuestra casa o negocio o por ambos sitios. Con lo cual, seguid hasta el final del vídeo para que así no os perdáis nada. Comenzamos Aries. Lo primero que aquí me están enfocando, una comunicación que vais a tener de un amor del pasado. En algunos de los casos Aries aquí indican que es una persona con muchas energías de agua, de cáncer, piscis, escorpio ascendente. Para otro grupo de vosotros es alguien con energías de fuego como tú. Puede ser Aries, puede ser Sargitario, puede ser Leo, puede ser ascendente, aunque tenga otro signo, que tenga su ascendente en cualquiera de los tres signos de fuego. Tanto a quienes os llegue una energía, la energía de agua, como a quienes os llegue la energía de fuego, dicen aquí que son personas que retornan a tu vida. Esa persona retorna súper arrepentido o arrepentida. De alguna manera dicen que aquí el karma le está dando fuerte. Lo mismo que esa persona te hizo a ti, Aries, sea chico o chica, y tú seas chico o chica, eso es indiferente. Estamos hablando de energías. Eso mismo le han hecho a esta persona. En algunos de los casos aquí veo también para otro grupo de vosotros que esa persona ha estado trabajada y no ha tenido la libertad de ponerse en contacto contigo. Esto es para otro grupo de Aries. Esa persona, por lo que yo visualizo aquí, lo que me dicen los guías y lo que me plasma la simbología de tu café, ha ido a un lugar esotérico donde le han hecho una limpieza porque probablemente vio algo y empezó a sospechar y eso le ha hecho de ir a ese lugar a consultarse y lo han estado, lo han estado limpiando. Eso va a hacer también que de manera inminente a lo largo de semana entrante para algunos de vosotros esta persona te venga pidiendo perdón, te venga aclarando ciertas situaciones y te pida, bueno, el tener un reencuentro, hablar contigo cara a cara y el retomar esta historia y ahora de una vez y para siempre y viene con la sinceridad, Aries. Para quienes estáis solos y solas llega una persona con muchas energías nuevo o nueva de aire, Géminis, Libra o Acuario. Dicen que esta persona con energías de aire viene para dar un giro monumental a tu vida, Aries, totalmente. Es alguien con sus ideas totalmente claras. Es alguien que no hace mucho tiempo que ha roto con la última relación que haya tenido. Lo ha pasado bastante mal. Esta persona por ello no va a querer lanzarse a ir demasiado deprisa, pero sí que le vas a encantar tanto por dentro como por fuera a Aries y te va a querer seguir conociendo y con el tiempo quienes admitáis a esta energía que vais a tener la posibilidad de llegar a una relación estable y algo que además va a ser súper duradero. Veo embarazos para un grupo de mis chicas Aries, que ya estáis en pareja, que ya estáis con una relación o que estáis con alguien. Se prevé una semana entrante con bastante tendencia, a que os quedéis en estado de buena esperanza. Repito, esto es para un grupo, no es para todas. Quienes lo estáis anhelando, mis felicitaciones. Quienes no podáis, cuidaros. Viene una firma de documentos para un grupo de Aries importante. Una firma de documentos legales o notariales o de banco. Esta firma, con esta firma vais a estar recibiendo una cantidad de dinero importante. Importante. Aquí me indican que viene esa apertura de caminos que tanto tiempo lleváis esperando muchos de mis Aries. Esa etapa de quietud, esa etapa de no conseguir trabajo, esa etapa de que el dinero no te rinde. Esto finaliza. Aquí viene un cierre de ciclo cármico para gran parte de mis Aries y el comienzo de uno nuevo. Con ello se abren puertas en el amor, en las finanzas, absolutamente en todo y en lo laboral. Porque aquí en lo laboral dicen que algunos de vosotros habéis tenido supuestamente algún dilema, algún problema en una empresa, en ese lugar de trabajo. O bien te han denunciado o bien has tenido tú que denunciar. Porque aquí dicen que supuestamente ha habido una mujer que te ha hecho la vida a cuadritos, o por lo menos lo ha intentado. Sigo con esta misma predicción. En algunos de los casos, algunos de vosotros ya no estáis en este lugar, en esta empresa. Pero os llaman de otro nuevo sitio pronto, probablemente semana entrante. Aquí lo que reclamáis es dinero. Sigo con esta misma predicción. Me siguen hablando de esta situación. Y ese dinero que consideráis que es vuestro y que os lo tienen que abonar de esa empresa, tendréis noticias también algunos de vosotros semana entrante. ¿Quiénes estáis buscando empleo? Entre miércoles, jueves. Como máximo vais a estar teniendo esa comunicación para poder empezar a trabajar o a finales de semana entrante o a la siguiente como mucho. Yo os veo firmando ese contrato y muy bien. Vais a estar cambiando. También yo veo un cambio. Y no precisamente dentro de la misma empresa, para gran parte de vosotros veo que es un cambio a otra empresa diferente. Donde el salario va a estar mucho mejor remunerado, donde os vais a sentir muchísimo más contentos, más a gusto con esa actividad y con las condiciones de ese puesto de trabajo autónomos y autónomas de Aries. Veo que vais a estar muy empoderados a lo largo de semana entrante. ¿Por qué? Porque viene una gran estabilidad para vuestra empresa. Vais a estar viajando. Algunos ya lo habéis hecho por motivos de vuestra empresa. Otros lo vais a hacer semana entrante. En otros casos hay otro grupo de Aries con empresa propia. que vais a estar gestionando y firmando una serie de documentos importantes. En algunos de los casos, a lo mejor firmando contratos de gente, de empleados que vais a coger. En otros casos, yo aquí veo que tenéis proyectado de hacer un cambio. O bien incluir una nueva actividad o anular la que tenéis y cambiarla por otra actividad nueva. En otros casos, aquí me plasma la escena de que vais a estar firmando un proyecto, tal vez de alguna sociedad o un nuevo proyecto a nivel laboral. Incluso cabe la posibilidad de que emprendáis un segundo negocio, de que pongáis en otro sitio, sería en otra ciudad o en otro país. Que me lo estaban diciendo los guías, y entonces no es que yo me trabe, es que quieren hablar por delante de mí, ese es el problema. A nivel energías, comenzáis la semana vibrando muy, pero que muy alto. Va a haber dos planetas de aire que te van a estar beneficiando muchísimo. Semana entrante, Aries. Un planeta de tierra y dos de agua. ¿Cómo ves eso en el café, Maribel? Se ve. Como lo veía mi madre, mi abuela y todos mis antepasados maternos. Se ve. Quienes sabemos leer el café, lo vemos. Entonces, es lo que me están indicando. Y esto va a hacer que os encontréis con gran armonía interna, con gran equilibrio y con muchísimo empoderamiento. ¿De qué se van a tener que estar cuidando a nivel orientación preventiva, mis queridísimos Aries, semana entrante? Tenéis que cuidar mucho las piernas, sobre todo tema circulatorio. Tanto quienes estéis en un puesto de trabajo, que a lo mejor estáis muchas horas de la misma posición, como quienes estéis haciendo, porque aquí sale también una vida un tanto sedentaria. Se os recomienda ejercicio. Algunos de vosotros tenéis pendiente una intervención quirúrgica. Intervención de la cual saldréis muy bien y habrá un postoperatorio más rápido de lo que prevéis. Cervicales. Lidarlas cervicales. Tratar de levantar vuestro estado de ánimo. También me dicen que algunos de vosotros estáis con el estado de ánimo muy, pero que muy bajito. Entonces, estas situaciones son cositas que vosotros mismos las podéis modificar y que vais a ver, los resultados van a ser bastante, bastante óptimos. Vais a recibir también una comunicación, otro grupo de Aries, de una historia que os ha venido preocupando bastante. Esa comunicación tiene que ver, dicen aquí, con unos resultados médicos, donde va a ser el mejor regalo para ti, Aries, porque ese facultativo te va a decir que no tienes nada malo. Con lo cual, mis felicitaciones. Vais a estar otro grupo de Aries, dicen aquí, de Aries, perdón, la simbología de tu café y mis espíritus viajando para llevar a cabo un examen. Vais a trasladaros a otro pueblo, a otra ciudad, en otros casos, a otro país. Examen, que tengo que deciros, que sale con triunfo y con victoria para vosotros. También vais a estar firmando un acuerdo por algo que tiene que ver con una cantidad importante de dinero. Aries, que venís pasando una etapa de ciertos reveses, de ciertas contrariedades, aquí me pinta la imagen de un hombre que va a serviros de gran apoyo y que os va a ayudar a solventar esa situación o esas situaciones. Para algunos va a ser un amor que vais a conocer muy especial. Es alguien con gran generosidad y te va a estar ayudando muchísimo. Para otros puede ser un buen amigo, puede ser un familiar, puede ser un jefe, etc. Bueno, Aries, llegamos al final de la lectura del café, seguimos y continuamos. Ahora con ese vuestro arcángel, que arcángel va a estar bendiciendo a Aries del 11 al 17. Bueno, no sale ninguna, la cogemos al azar. Nuestro maravilloso arcángel y médico divino, San Rafael, que te dice Aries, pide un deseo porque los sueños se te van a hacer realidad, ya que te llega a una etapa muy feliz de tu existencia. Es a Rafael a quien vais a poder estar invocando a lo largo de semana entrante. Vela rosada. Vela rosada están indicando mis guías para vosotros. Podéis poner una cada día de la semana o el día de la semana que os apetezca. Vela rosada. Que paséis, queméis romero, o sea, un medio de romero en vuestro hogar de dentro hacia afuera. Y quienes tengáis negocio, lo mismo. Un baño con pétalos de flores blancas. Colonia y cascarilla. Y una clara de huevo. Le añadís agua, después de vuestra ducha os ponéis ese baño de hombros para abajo. No aclarar ni secar. El mensaje de los sueños. Aquí te dicen algo se te va a revelar en tus sueños. Y algo que tiene que ver con un gran avance o unos grandes avances para ti en tu vida. Así que yo os recomiendo, Aries, que dejéis preparada. Disculpadme que llevo grabando desde muy tempranito. Voy a dar un traguín de agua. Una libretita, un papel, un lápiz en la mesita de noche. Preparar cuando os vayáis a dormir para que así esos mensajes revelatorios que vuestros guías y los ángeles os van a dar en sueños. Nada más despertaros, los anotéis para que no se os olviden. Porque van a ser mensajes importantes. Aries. A ver qué mensajes tiene el universo para mis Aries. Bueno, el sol es el primer mensaje. Aquí ya nos están indicando. Aunque salga algo negativo, todo lo que llega a partir de semana entrante es bueno. Noticias buenas, noticias llenas de éxito, noticias muy positivas en todos los ámbitos. Hay una situación que te ha venido trayendo atado de pies y de manos. Y ha tenido que ver con el amor. Pero ese amor retorna a tu vida. Tu deseo va a ser cumplido. Cuidaros de personas orgullosas y envidiosas. No les contéis vuestras situaciones. Aquí hay una persona que puede tratar de engañarte a 10. Así que mucho cuidado. Y el engaño es en situación de dinero. Aquí lo tenemos. Pues el nombre puede ser una mujer. Vais a estar firmando contratos o de alquiler. O de esa casa que tienes que la quieres alquilar. O de esa casa que vas a adquirir en alquiler. Contratos laborales. Firmas también de documentos importantes que tienen que ver con la ley. O con notario. En definitiva, abrimos con el sol y cerramos con el mensaje de la victoria. Así que mis felicitaciones a todos mis queridísimos Aries. Bueno Aries, ahora ya sí que vamos con el amor para Aries. Que ya estáis en una relación. Que sea del tipo que sea esa relación. Aries en pareja. Como van a estar que lo dice al 17 de octubre. Dice, se merece el amor. Puede amar sin miedo. Y vamos a ver. Lo primero que aquí te están indicando que te mereces el amor. Y realmente has dado y estás con la persona adecuada. Eso para ese primer grupo. Segundo grupo te dicen no dudes, no desconfíes en tu ser amado actual a la persona. Esta puedes amarla sin miedo. O tal vez puede ser una lectura espejo y sea tu ser amado quien esté dudando de ti. Pero le dicen lo mismo. Que puede amarte sin miedo. No hay ningún tipo de problema. Aquí para este tercer grupo te dicen que lo dejes estar. Que si estás pasando por un periodo de separación o de desacuerdos. Que dejes que la situación prosiga hasta su fin. Que no obligues a esa persona que siga a tu lado. Porque parece ser lo que yo siento y visualizo que esto ya para algunos de vosotros ha llegado a su fin. Entonces hay situaciones en la vida Aries que no podemos forzar en el ámbito que sea. Todo lo que sucede dicen que conviene. Vamos con Aries en el amor solos y solas que nos viene de nuevo en el amor del 11 al 17. Aries son luna, venus o ascendentes solos y solas en el amor. Dos cayeron y otras si me volteo son mensajes para vosotros que no los debo de ignorar. Aquí viene un comienzo. Aquí viene un comienzo con un cambio, con una transformación. El arcano 13 también a su vez nos indica que llega alguien con muchas energías de escorpio. Esta persona con total firmeza. A pesar de las luchas que tú estás pasando. Persona con energías de escorpio, arcano 13, te viene ofreciendo ese as de onus. Te viene proponiendo una estabilidad de relación de pareja. Es alguien para quienes os llegue y lo admitáis. Bueno, yo tengo que deciros que es vuestra pareja por destino. Segundo grupo. No te urge. Aquí hay un grupo de Aries que para nada os urge el tener nuevamente una relación. Preferéis estar yendo a vuestro aire. Pero aquí va a llegar una persona con muchas energías de Leo o ascendente. Leo, que aunque tú te vas a resistir, pero esa persona va a estar ahí perenne y firme. No se va a retirar de tu vida hasta que, bueno, pues tú le des la opción de poderlo o poderla seguir conociendo. Aquí también nos hablan para este segundo grupo que también nos puede llegar una persona de signo de Géminis, Libra o Acuario. Con total firmeza para este tercer grupo llega alguien con muchas energías de Sagitario o Ascendente. Alguien que te viene brindando muchísimo, muchísimo amor y que también aquí nos dicen para otro grupo, este tercer grupo, que también cabe la posibilidad de que te llegue una persona con muchas energías de agua. De cáncer, piscis o escorpio. No contéis vuestros planes a nadie, os están diciendo mis guías, Aries, para que no os los conviertan en sal y agua. Vamos con Aries en el amor, con amores pasados, con esparejas, si se van a estar comunicando con Aries. Esparejas de Aries o amores del pasado, si habrá noticias, si habrá comunicación. La persona viene de manera rápida, de manera inminente y tal vez inesperada por tu parte, te vigila continuamente a través de redes sociales. As de Copas nos dice que esa persona sigue sintiendo mucho amor por ti. Estas tres quisieron caer. Se puede comunicar o no, pero la persona viene a tu encuentro. Segundo grupo, la persona se comunica, no todos y todas le vais a estar dando la oportunidad, Aries, en otros casos sí. Aquí dicen que hay amor, dos de Copas, hay amor por ambas partes. Y también tenéis karma, también es vuestra relación kármica. Tercer y último grupo, nueve de oros, diez de oros. Perdón, arcano trece, disculpadme que me dio hipo. La persona viene renovado o renovada, viene brindándote la estabilidad. El destino os vuelve a juntar. Aquí también hay karma. Así que aquí para los tres grupos, Aries, es lo que nos están indicando. Vamos ahora con esos, tus numeritos de la suerte, para quienes los queráis emplear en juegos de azar. Sacaré también la suma numerológica para esos códigos numéricos de Los Ángeles. Para quienes estéis en países que podáis adquirir ese décimo de lotería, el número es el número 88.226. Terminaciones de dos cifras que te van a dar buenísima suerte, van a ser el 88, van a ser el número 10, el número 16 y el número 23. Códigos numéricos de Los Ángeles, el 8888, el 2222 y el 6666. Sabéis que los podéis escuchar aquí en la plataforma de YouTube que hay muchos vídeos con los códigos de Los Ángeles. Bueno, Aries, ahora ya si llegamos al final de vuestro vídeo. Muchísimas gracias por vuestro cariño, like y visualizaciones en todos y cada uno de mis vídeos. En esta ocasión, si te ha gustado, te invito a que me regales ese like, esa manita para arriba y a que compartas mis vídeos. Y os doy las gracias y la bienvenida a todos mis nuevos suscriptores, claro que sí, de todo corazón. Y a quienes no lo estáis, os invito a que os suscribáis desde ya, gratis y sin compromiso alguno. Eso es importantísimo, Aries, como también lo es el que activéis campanita en todos mis vídeos que vayáis viendo. Para que así os puedan llegar todos, os pueda enviar YouTube ese mensajito cada vez que yo suba vídeos. O entre en vivo y en directo en este tu canal, Tarot Alma Gitana. Gracias Aries, os deseo una feliz semana, besitos y bendiciones. Chao.